Música Soy Gaudencio Nery Vargas, cronista municipal de Tepozotlán. Yo tengo la suerte de haber investigado en las fuentes, tanto escritas como vestigios arqueológicos. 1.327 años de historia de Tepozotlán. El edificio que hoy alberga el Museo Nacional del Virreinato fue un colegio. En su tiempo las ciencias se consideraban como artes, fundado por los jesuitas precisamente. Y este edificio alberga hoy la colección más grande de arte de la época de la colonia precisamente. En el caso de los arcos, son piedras que fueron recolectadas en el sitio. El padre Santiago Castaño fue uno de los maestros encargados de la obra, así como don Pedro Beristán. Ese último muere en el exilio en Bolonia, Italia. y todavía desde Bolonia proporcionó datos sobre la construcción de los arcos del sitio.